¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 17 de Darksider Warmastering Edition. Lo habíamos dejado justo cuando nos habíamos cargado a la muchacha Ángel y nos disponíamos a coger el último fragmento de espada este. Perdonad si no estoy yo muy fresco, ¿vale? Porque hace más de una semana que no juego al juego. Así que de momento estoy intentando recordar cosas y tal. Y tiempo, por favor. Tiempo. Seguro que tiempo tenemos, como nos pongan a Sepúzle. Tiempo vamos a tener, no os preocupéis. ¿Estáis viendo la armadura abisal? Sí, deberíais todos saber que ya tenía la armadura abisal. Porque antes de comenzar con la serie de Hitman y después seguir con Spyro, yo había puesto por las redes sociales que había obtenido la armadura abisal. Y puse incluso un vídeo de cómo la obtenía, cómo se la equipaba, guerra y tal. Pero claro, hay gente que por alguna razón dice... Dice, no te voy a seguir por las redes sociales, te sigo por la calle. Eso es, el último trozo de esa maldita espada. Ahora vuelve a ver a Ulfain y acabemos con esto. Y lo ves ahí por la calle siguiéndote. Dice, tío, ¿por qué me sigues por la calle? Siguiendo por las redes sociales. Está acostumbrado al Spyro. Está acostumbrado al Spyro. ¿Ves? Este es el problema. El primer problema ya ha llegado. Que me voy a liar yo mucho con el planear, tío. Ya, 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 otra vez. Vale. Spyro, has hecho mucho mal en mí. Y mucho bien también. Ay, Dios mío. Pues nada, vamos a hablar con... Con el herrero. Que estaba, pues... Por aquí, creo que era. Por esta zona. Las redes sociales son útiles para esas cosas. Para estar informado de algunas cosillas que se van publicando. Porque si no me sigues por las redes sociales, pues cosas como esas no te vas a enterar. La armadura esta se supone que nos da, pues, más protección. Mucha más, en teoría. Más daño, creo que no. Solo era defensa, creo. Espera, 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 piri, 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 piri. No le tengo que dar a usted la paz. Es que en el minimapa me sale que es para otro lado. No, ves, aquí. Minimapa, troll. Mi mayor obra. Hasta ahora. Oh, yeah. Dale duro, papi. Lo notan, ¿verdad? Lo notan, ¿verdad? Qué rico. Oh, se está corriendo, cabrón. Mirad en la cara, tío. Está disfrutando ahí de esos azotitos con el martillo. Le va lo duro, eh, a Rael. Oh. Suave, tío, suave. Ya va tomando forma. Parece que todos lo notan. Notan un cambio, una alteración en el clima. Algo extraño está pasando. La espada, la espada, la están volviendo a forjar. Oh, my God. No es por nada, pero si van ahí cuatro pollos a enfrentarse a un dragón, pues lo tienen complicado, ¿sabes? Reúnete con Azrael en los cenizales. Pues nada, vamos a seguir caminando, que parece que le estoy cogiendo el truquillo a esto de caminar. Espada del Armagedón, forjada de nuevo por Ulzain. La espada del Armagedón es la única arma lo bastante poderosa como para acabar con el destructor. Pues seguimos pa'lante, Mientz. Por cierto, señores, que también he estado recogiendo fragmentos de vida y ahora mismo tengo casi la vida al máximo. Me faltaría pillar, si no me equivoco, a ver, tres fragmentos más de vida para tener todo, el 100%. ¿Qué pasa? Que esos tres fragmentos de vida que me faltan, pues no me hacen ni puta gracia conseguirlos, porque básicamente dependen de que consiga todos los coleccionables estos, ¿vale? Y como que no, como que no. Ya estoy un poco hasta las narices de estar caminando por todo el mapa como para seguir buscando coleccionables para pillar tres fragmentos más de vida y poder tener la vida al máximo. Que le den por el culo. A ver, yo estoy en los cenizales. Me habían dicho que esto era por aquí. Y ahora pues tengo que seguir caminando, tenemos que seguir caminando con nuestra humilde sardinilla. Madre mía, cuánto pecador hay aquí, ¿eh? Me gusta porque los pudo matar. Y me gusta matar. Os voy a enseñar cómo se ve la espada en el menú, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad, ¿vale? Estás aquí, nos quitas la espada anterior y estás al máximo. Sí, sí, respaunea. Que sois unos bombones para mí, muchachos. Fuera. Aquí es. ¿No? ¿O nos vas a hacer caminar más? No, no, es aquí, ¿no? Espérate, porque... Mira, Arrael, me cago en tu puta familia, loco. Estos son los cenizales, hermano. Me estás haciendo caminar. Hijo de fruta, loco. Ya le tengo aquí a pie. Arrael, loco, vete a la mierda. Amigos, por fin hemos llegado. Estamos aquí con... Arrael. Donde lo habíamos dejado, ¿sabes? Justo donde lo habíamos dejado. Es Abaddon. Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal contra él. Es lo que prediviste. La Guardia Infernal caerá. Ángel de la muerte, ayúdame una última vez. Oh. Ja, ja. Abaddon. Me confundió con... Otra persona. Ella le amaba. Y creo que él también la amaba. Desde hace mucho tiempo. Antes de todo esto. Tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo. Y murió por ello. Harás tú lo mismo. El cielo te busca. El infierno te odia. A la creación no le importa si vives o mueres. Únete a mí, guerra. Te elevaré como se eleva una gran espada. Y destrozaremos a nuestros enemigos. El botín de mil victorias será tuyo. O sirve a la justicia de un consejo corrupto. Y a un creador que abandona a sus fieles. Te propongo una elección, jinete. ¿Prefieres servir al cielo? O gobernar en el infierno. Surprise. Elijo lo que una vez un cobarde no pudo. No creo que esto lo haga nada. Pero bueno, yo que sé. Yo pruebo. Madre mía. Y yo que llevo tiempo sin Juan. Mira. Me voy a enfrentar al bicho este. Joder. Pero ¿por qué corre? Eres un dragón. Vuela, ¿no? Joder. Món detrás de él. Chacho. Jodete. Vamos. No, Sardy. Abandona, Sardy. Hostia, apártate. Apertate, apártate. Múvete. Múvete, múvete, múvete. Sardinilla. Uy, apártate. Y vio el hijo de puta. Vamos, venga, venga. Vamos. Cuidado. No, fuimos. Sulta. Me cago en la máscara. Y no le veo. Vamos. Vamos. Ahí, pillado. Acelera, wey. Acelera. Acelera. Bien. Ah, mira. Ya, ya bajó. Qué cool. Ah, maldito pecador. Ven aquí. Ahí está. Bueno, de momento el combate es sencillo, ¿no? Pero está claro que esto va a ir a más. Eso no entendemos. Esto va a subir de nivel o algo, porque... Si este tío es el puto amo y... No está haciendo nada de puto amo, pues... Ya nos pondrá el culo fino, ya. Va, 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 va. Me cago en la más salada. Uy, se va, se va, se va. Toma ahí, pecador. Se fue. Se fue. Y te pillo. Vamos. A lo mejor esto es por tiempo, en lugar de por daño. No, no, no sé la verdad. Yo sé que lo estoy dando todo, chico. Mira, se queda. No, se queda, se va. Se va. Se queda. No. ¿Estamos? Encima. Vaya, vaya, vaya. Vamos, mina. Toma ahí. Cuña de la trapera. ¿Está? No. Vale, ahora está más chiquitito. Y ahora se supone que va a ser más fuerte. Va a ser un combate más intenso cuando le he quitado poder. Dios, tremenda espada. La espada de la raza. ¡Tú! ¡No! No, yo no me puedo cubrir. Tu patética ley no significa nada. ¡Aaah! ¡Aaah! Esto que es Star Wars Hijo de puta ¿Qué? Not good No good, no good No good a mi No me gusta eso, eh No me gusta que me lancen cosas No No ¡Aaah! ¡Otra vez se va! Che boludo ¡Sos un boludo! ¡Me oye vas! Hostia ¿que estas haciendo? ¡ACHE! ¡Me cago en toda tu familia de pecadores! ¿Dónde estas? No los veo tío ¡Uy! ya esta otra vez haciendo ninjutsu, el cambio de los cojones otra vez el cambio esta es la buena vamos gambaru eeeh tome cerdo opresor me has enseñado algo abaddon a veces debemos dejar de lado nuestras obligaciones y hacer lo que debemos no voy a matarte solo porque sea mi deber uuuh uriel uriel recoge lo que has sembrado traidor uuuh 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 uuh uuuh 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 Sigue levantándote, te volveré a matar Solo cumplía órdenes como tú ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? Nunca podrás escapar ¿Me oyes? Nunca olvides ¿Quién anda aquí? Vigilante ¿Vas a dejar de vigilar? Por eso me perdonaste No ¿Y por qué? Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo muriera con su campeón Deudas saldadas Mi causa Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti Si ese día llega No dudaré Te buscaremos La ciudad blanca por descortado El Consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra solo? No Power Rangers Y por aquí se termina el juego La verdad es que si yo hubiera sabido que me faltaba media hora un combatillo nada más Para terminar el juego pues lo hubiera hecho antes y no me hubiera puesto con el Hitman ni el Spyro y tal La verdad es que fue una sorpresa Me esperaba que me quedaran más caminatas y puzles por resolver pero al parecer no Hemos completado el juego Si os ha gustado La serie pues no os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Activad la campanita si queréis estar al tanto de Futuros Darksiders Como por ejemplo el 3 que está al caer Yo creo que este juego es muy fácil de valorar Teniendo en cuenta que es un hack and slash Un juego de acción De aventura Y que dura Por lo menos en mi caso 11 horas 34 minutos Y 51 segundos Y de ese tiempo Solo hemos estado Combatiendo 2 horas 26 minutos Y 37 segundos Pues es que A ver Este juego es un suspenso Pero mayúscula O sea Pero un suspenso Fácil Suspendido Ya está Tú has venido sin estudiar el examen Se te nota Esos sudores Esos sudores No tienes ni puta idea que estás haciendo Suspendido ya Entrega el examen y te moleste Estás suspendido Este juego es muy fácil de valorar Porque The hack and slash No tiene nada A ver si nos entendemos De 11 horas Que dura el juego No es posible Que 9 de esas 11 Hemos estado Caminando Y resolviendo puzzles No puede ser Es que es imposible Mal Solo 2 horas de combate En un juego de acción Un juego de combates Pues chico Suspendido Totalmente Totalmente Prefiero pasarme El Devil May Cry 2 Que es más Hack and slash Que esto Esto Es que Si teníamos hasta la pistola del portal Muchachos La pistola del portal El portal Es un juego de puzzles Y es un juegazo Está muy guapo Pero es que es un juego de puzzles Tú vas a jugar Un juego de puzzles Portal Juego de puzzles Vamos Ya está Si tú vas a jugar A un hack and slash Lo que no puede ser Es que te peguen 9 horas Caminando Y resolviendo puzzles Muchachos Es que no puede ser A ver si nos entendemos No Puede ser No tiene cabida No tiene sentido Es ilógico Tengo un par de cosillas más Que me gustaría comentar Por ejemplo Que los diseños De los enemigos De los personajes Están muy chulos Eso me gusta bastante El tema del cubrirse Y del esquivar Está muy mal implementado En este juego Muy Muy mal Como ejemplo Pondría Juegos como el Batman En el que Cubrirse Esquivar Y esas cosas Si están bien El juego reacciona A tiempo Se podría decir Que el input lag Es más bajo ¿No? En este juego Tarda más E incluso En este juego Como dije ya En muchos gameplays No se cancela Determinados combos Si le das a cubrirse ¿Vale? Y eso está Muy mal Porque tú estás Haciendo un combo Ves que te van a atacar Le das a cubrirse Y el personaje En lugar de cubrirse Termina el combo Y viene el tío Y te mete un sablazo Por la espalda Y a tomar por culo ¿Sabes? Y eso No está bien Obviamente El cubrirse Y el esquivar Están muy mal implementados Espero que En el 2 Y en el 3 Sea mejor En ese aspecto Después Los gráficos Están De puta madre Están Muy chulos En esta versión De One X Que está A 4K 60 FPS Que es la que yo Obviamente Estoy valorando Si juego en la 360 Pues Claro Voy a ver Dientes de sierra Por todos lados Texturas bajas Feas O en un PC De gama baja También Obviamente Pero como estamos jugando En esta super versión Ahí A 4K 60 Pues De lujo Se ve de puta madre Y está Muy Muy Chulo No parece un juego De 2011 La verdad Es que hay juegos De 2018 Que se ven peor Como por ejemplo El We Happy Few El We Happy Few Es un chiste Parece un chiste Pero este Este Si Este juego Impresiona Gráficamente Alargan el juego De forma incorrecta Como ya he dicho A base de ponerte a caminar A hacer puzzles A hacer desafíos Los que nos mandaban Los Los golen Esos de piedra Oye Yo que tengo una maldición Haz 4 desafíos De mierda Y ya Me liberas Esos desafíos Daban asco ¿Vale? Que sean secundarios Optativos Vale Pero que me obliguen a hacerlo Pues me toca la polla Por poner otro ejemplo En el Devil May Cry También Hay Desafíos Pero esos desafíos Eran Opcionales Eran niveles secretos Si los querías Hacerlos así Y si no Pues pa'lante Ahí está la gracia Que tú quieres ponerte A A jugar la campaña Y quieres disfrutar De una historia De un argumento Que una piedra de mierda Te diga Mira Haz este desafío Haz el otro Haz el otro Pues nada Tienes que ir caminando Que están a tomar por culo Normalmente Venga Vamos a hacer uno Vamos a hacer el otro Vamos a hacer el otro Vamos a hacer el otro Te pegas una hora En esas gilipolles Una puta hora No avanza el argumento En una hora Tú imagínate En una película Eso Esa escena Obviamente En una película Sablazo Y lo cortan Lo quitan No puede ser No puede ser Por ejemplo Misión imposible 2 Me la vi El otro día ¿Vale? Y el director En un En unos textos En unas entrevistas Ya después de Haber terminado La película Dijo Que en una de las escenas ¿Vale? El protagonista Tom Cruise ¿No? Y bueno Ethan Hank Sería el personaje Y la chica Tienen Una Una persecución Por así decirlo En España ¿No? Cada uno Con un coche Vale Y dijo que En el guión original Era distinto Estaba planteado De otra manera Que en vez de Esa persecución Entre ellos dos Porque es como Un cortejo ¿Vale? No es simplemente Una persecución Te persigo Y no, no Era como un cortejo Entre ellos dos ¿Vale? Estaba guay Pero en el guión original Mantenían una conversación En una habitación Y ya está Era muy simple Y el director dijo Macho La conversación En la habitación Era Aburrida 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 Entonces dije Coño Una persecución Ahí en coche En España Sevilla Creo que era Que parece así Todo muy chulo Mucha acción Mucho Hay Hay tensión Intensidad Un cortejo Unas miradas Unas cosas ahí Todo guay Ahí sí Mola Eso sí Pero una charla En una habitación De mierda Ahí que Todo muy cutre O sea Estaban hablando Y después Siguen hablando No, no Siguiente escena No puede seguir Hablando otra vez Acción Hombre Cosas interesantes Pues esto es igual Hostias Esto es igual Joder No puede ser que Esté caminando Pasándome una zona Del nivel Llegue al puto Bicho de piedra Ese De golem De los cojones Y me diga No, no, no Vete pa' allí Pa' allí Pa' allí Haz estos putos desafíos No, hombre No Que se me va una hora Tío Y no tengo tiempo Pa' tontería Yo quiero disfrutar Del argumento Y no me está Ayudando No me está Ayudando Si coges La hora esa Que te pegas En hacer esos desafíos Más la media hora Que has tardado En pasarte Esa zona Esa zona Ese nivelillo Hasta llegar al golem Pues ya es Una hora y media Que la historia No avanza Es que si te pones A sumar Pues que Que es normal Que después los cálculos Salgan de esta manera Tío Es que es normal Es normal La banda sonora Pues está bien Cumple No destaca Pero tampoco chochea Está bien Es aceptable Está guay Like Like a la banda sonora Después tenemos Que la historia Es interesante La historia Mola El problema es que Claro Al alargarla tanto Como un chicle Como el odyssey Por poner esto en ejemplo Pues deja de ser Tan interesante Porque claro Avanzas un poquito Por aquí Después te pegas Dos horas Haciendo el monger O tres horas Incluso Haciendo puzzles Y polladas Y avanza otro poquito La historia Nos pegamos Cuatro horas Haciendo No se que Con arraer Pin pa Consiguiendo esto Y lo otro Y después avanza Otro poquito La historia Avanza muy poquito A poquito Pero es interesante Y si hubieran acortado El juego Quitarle puzzles Estúpidos Desafíos Innecesarios Y cosas así Hubieran comprimido Un poquito más El juego Pues hubiera disfrutado Más de la historia Porque no estaría Tan separada Tan Separadita Y por último Te diré Que los controles A mi personalmente No me han molado Mucho O sea Atacar con la X Que si El busto este Es con el RB Que si para las habilidades LT Esto y lo otro No se Pero el esquema de botones Me ha parecido Raro Raro De cojones No había visto yo Un esquema De controles Tan raro Desde hace Mucho Mucho tiempo Aún así Le echas horas Y te los acabas aprendiendo Más o menos Y los dominas Que si Que te puedes ir a controles Y cambiarlos Pero oye Que si los desarrolladores Han dicho Que estos son Los predeterminados En teoría Los mejores El mejor esquema Pues digo yo Que será por algo Te adaptas Y ya está Aún así Me han parecido Un poquito raros Y creo que es la primera vez Que digo esto En una review Lo del esquema de controles Creo Creo que es la primera vez Que lo digo así Que fíjate tú Si no me han parecido raros Ni nada Y creo que esto es Todo lo que tengo que decir Ha sido un juego extraño Porque a pesar de todas Estas cosas negativas Que he dicho Y positivas también Pero sobre todo Me quedo Con lo negativo Porque al fin y al cabo Es un hack and slash Pero no tiene casi nada De hack and slash Que es probablemente Lo más importante De todo Habría que subrayar eso En negrita Es un hack and slash Que no tiene casi nada De hack and slash Vale Subrayado En negrita Cursiva De todo En mayúscula En rojo Para que se vea Con un circulito Una flecha Señalando al circulito Ahí Que quede claro Que quede claro El clickbait Pero aún así Te deja Con un Regustillo A más Que quieres más Quieres más Te apetece Yo A lo mejor El Darksider 2 Pues No lo juego Porque No quiero Encontrarme Con algo Igual a esto Vale No quiero Pegarme 9 horas Caminando Y haciendo Puzzle Y 2 horas Y media Combatiendo Vale No quiero eso Pero a lo mejor El Darksiders 3 Si lo pruebo Si Si el Darksiders 3 Que tiene mejor pinta Y han pasado Muchos años Y seguramente Cruzo los dedos Sea mejor Que lo hayan Pensado de otra manera Hayan puesto Más cosillas Y mejores Y tal Pues a lo mejor Si el 3 Me gusta Mucho Acabo subiendo El 2 En plan Bueno Vamos a completar La historia Pero bueno No lo sé No lo sé Dependerá todo Del 3 Para terminar Te recordaré Que puedes seguirme Pero no como El Vigilante Seguía a guerra No No Mejor Por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter, Instagram Y Facebook También Si quieres Echarle una mano Al canal En la descripción Hay varios links Y más nada Esto es todo Hasta la próxima Nos vemos En la tercera entrega Dentro de un par de días O si Dentro de 6 días Así aproximadamente Adiós Trabajando Trabajando